Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un vídeo más en YouTube hablando sobre la OID de Orbea, especialmente la que más se habla, la OID M10. Pero señores, ¿qué os pasa con la OID? ¿Qué si la OID por aquí? ¿Qué si la OID por allá? ¡Ay, es que es tan bonita! ¡Ay, es que ese color verde como me gusta color menta! Ahora, señores, hay más bicis aparte de la OID, hay más vida allá de la OID. La verdad es que a mí también me gusta mucho. Una bici muy bonita, un diseño espectacular y muy bien montada. Pero por eso no quiere decir que hoy aquí no le vayamos a meter cuchillo, porque hoy le vamos a meter cuchillo a la OID M10 2020. Y no la vamos a comparar con otra de su misma gama, aunque ya la haremos, pero hoy lo vamos a comparar con su hermana menor del año pasado, la OID M10 del 2019. Y vamos a ver qué ha hecho Orbea, qué nos ofrece este año Orbea respecto al año pasado. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? Bueno, lo vemos ahora. Bueno, aquí tenemos las dos bicicletas, arriba siempre 2019, abajo 2020. Deciros que las dos utilizan el mismo cuadro este año, la Orbea OID Carbon OMR Fiber Link Bus PFTapper UF02 Inline, que me quedo sin respiración, madre mía, qué nombrecito. Con lo cual, en cuestión de geometría y todo lo que es el cuadro, es exactamente igual que el año pasado. La horquilla utiliza la misma de Fox, el modelo Factory de 32, con 100 milímetros de recorrido. El amortiguador utiliza también el mismo, el Fog Inline, también de Factory, con control remoto. La dirección la misma, la A-Cross A-Joy, igual que el año pasado. El manillar exactamente el mismo, el FSA SLK de 740 milímetros de carbono. Potencial, el FSA SLK igual que el año pasado. Los frenos los mismos que el año pasado, Shimano XT M8000 Hydraulic Dix. La tija de sillín, utilizan la misma, la FSA SLK, que es compatible con cambios de I2. Y el sillín, utilizan el mismo, el SEI Italia XLR de Tiflo. Cuando empecé a analizar la Orbea 2019 y 2020, pensé, ¿dónde está la diferencia? Y salía un componente, otro componente, otro componente. Y es que todo era exactamente igual. Digo, ¿habrán echado a los que compran los componentes en Orbea? ¿Habrán echado al ingeniero que diseña la bicicleta? Porque es exactamente lo mismo. Tenemos ya un 60, un 70% de la bicicleta visto, sino más. Y todo es exactamente igual. Es verdad que faltan componentes que son los que vamos a analizar ahora. Pero realmente, por ahora este año, Orbea exprimirse, exprimirse la cabeza con la OID, no lo ha hecho. Vamos a ver los componentes que sí son los que son diferentes respecto al año pasado. El año pasado nos daba la LSRAM LGX y este año nos da el Shimano XT. Diferencia, pues que el precio en venta del GX son de 144 euros, mientras que el precio del XT es de 117. Y el peso, 450 gramos pesa el GX sobre 461 que pesa el XT, con lo cual, más barato y más pesado. El cambio que nos daba el año pasado era el SRAM LX-01, con un precio de unos 200 euros en tienda y un peso de 264 gramos. Mientras que este año nos da el Shimano XTR, el M9100, con un peso de 235 gramos y un precio aproximado de 182 euros en tienda. La maneta de cambio el año pasado nos daba la SRAM GX Eagle, de un peso de 122 gramos, unos 33 euros en tienda. Y este año nos da el Shimano XT, un peso de 117 gramos, con 49 euros que vale en tienda. En lo que es las bielas, pues ahí sigue un cambio importante, puesto que el año pasado nos daban el SRAM X1, con un peso de 422 gramos de carbono, un precio de 350 euros. Y Shimano XT, con un precio de 129 euros en tiendas y un peso de 628 gramos en aluminio. La cadena que utilizaban el año pasado era la SRAM GX, de 12 velocidades, con un peso de 273 gramos y un precio aproximado de 22 euros. Y este año nos ponen una Shimano M8, la M8100, con 252 gramos de peso y 28 euros en tienda. Las ruedas que iban montadas el año pasado en la OID 2019 eran las Mavic Crosma Elite, con un peso de 1595 gramos y un precio aproximado de 440 euros. Y este año nos ponen la Data Swing, el modelo XR1650, que no está en el mercado, que se hace exclusivamente para esta bicicleta, con un peso de 1675 gramos. El precio lo desconocemos, puesto que no se venden en tiendas por separado. Un dato importante de estas ruedas es que utilizan los aros del modelo 1501 de Data Swing, al igual que el buje de la 1700. Bueno, y esto es lo que nos ofrece la Orbea OID M10 este año. ¿Qué hemos perdido? ¿Hemos ganado? Y aquí tenemos que ser muy objetivos indiferentemente si nos gusta una cosa que otra. Es decir, y aquí para ser objetivos tenemos que pensar que los componentes, por los que hemos visto, suelen ser más baratos de adquirir que los que tenía antes y más pesados. Y eso es un hecho. A lo mejor te dicen, no, pero es que me gusta más ese componente en particular. Digo, sí, pero sepas que es más pesado y más caro que el que tiene el año pasado. Es así de que la bicicleta pesa 210 gramos más que la del año pasado. Y ya me diréis, ya estamos con el peso, ya estamos con el peso, que si somos unos globeros resultones, estamos con el peso, ya. No hay que sucesionarse con el peso y un día hablaremos sobre el tema del peso y la obsesión del peso que hay en la bicicleta. Pero cuando pagamos y hacemos comparativas tenemos que exigir. ¿Habéis probado reducir 210 gramos en vuestra bicicleta? Si una bicicleta pesa 14 o 15 kilos no va a costar muy caro. Ahora, como sea una bicicleta, a partir ya de 10 kilos y medio cuesta un dineral, ¿eh? Se dice de hace ya años que es euro por gramo. Yo ya creo que es mucho más. También hay otra cosa. Aquellos que le encantan Shimano están de suerte. Es decir, Orbea ha hecho una bicicleta, todo montado en XT, excepto el cambio XTR, y oye, van a triunfar como los chichos. Pero en cambio, aquellos que, por ejemplo, yo me meto en el saco, no me importa decirlo, que soy más de SRAM, pues y Shimano yo ya prácticamente no utilizo nada en mi bicicleta, excepto una biela Shimano creo que tengo ahí de XTR, lo demás, lo he ido cambiando todo y no he vuelto a Shimano, ni tengo pensamiento de volver, pues, y un día siquiera hablaremos de eso, pues no están de suerte. Se encuentran una bicicleta que dice, no es lo que yo lo quería. ¿Que va a ser un top venta? No lo dudéis, no lo dudéis. Es decir, se va a vender como rosquilla. ¿Por qué? Porque tenemos la OI, la OI, la OI, un marketing estupendo, han hecho un buen trabajo, y ojo, es una buena bicicleta. Es una gran bicicleta. ¿Que es peor que el año pasado? Sí, pero sigue siendo una gran bicicleta. ¿Dónde vamos a ver si realmente es una gran bicicleta de verdad? Comparativas que hagamos, con otras dobles, mismo precio, calidad-precio y mismo sector. Y entonces ahí veremos si, aun con los cambios que han hecho, puede ser que siga siendo mejor bicicleta que esa bicicleta. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, acordaros de suscribiros, que vamos a hacer más vídeos sobre comparativa y hablar mucho más cosas de ciclismo. ¡Hasta otra!